Estamos en un espacio que quiere llevarme todos los libros. Juan Carlos, cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, este es el sitio de la estantería donde empezamos a hacer cierto ejercicio de biblioteca y de mediateca. Cierto ejercicio de archivo. Bueno, aquí la mayoría de los libros que ves, nuestro interés no es conseguirnos todo un fondo bibliográfico y ya montarlo, sino más bien ir poco a poco construyendo ciertas líneas. En este caso, bueno, estamos en el espacio de la oficina libre y estamos en el espacio de la estantería. La oficina libre es un proyecto de trabajo co-working, un co-working que podría ser un poco, no es totalmente diferente, pero que sí tiene otras líneas que no es netamente el emprendimiento y sacar adelante un proyecto económico específico. En este caso se reúnen como co-working, se reúnen ciertos grupos desde el activismo, ciertos grupos de activistas como Casa Trans, se reúnen grupos como Blender Ecuador, que trabaja animación 3D, ciertas productoras de jóvenes, que en este caso necesitan un espacio con las condiciones básicas para trabajar. También tenemos un grupo de hip hop que trabaja acá. Entonces son varios grupos que se reúnen en tiempos distintos, a veces coinciden todos, ahí es cuando se arma todo un relajo. ¿Y la parte tecnológica de este co-working? La parte tecnológica está en tratar de gestionar un uso de herramientas libres. Si bien trabajamos con una plataforma que es Ubuntu, que por las asociaciones software libres es totalmente cuestionada, no, pero es nuestra iniciativa como escritorio, que en este caso como escritorio ofimática, que te permite un poco anexar esas falencias que hay entre haber trabajado toda una vida con procesos corporativos, como Windows, Microsoft, ya lo conoces, a trabajar con una herramienta libre. Yo creo que es como la más amigable y aparte de eso, hay varios mesas de trabajo, ciertos ejercicios de colaboración, digamos con Casa Trans, le llevamos toda la parte que sería el community manager, y un poco hemos trabajado muy bien estos, y bueno, ahora se está también reuniendo Startups Ecuador, con los chicos del Hick Hub, estamos trabajando en la radio, que es una radio online, que trabaja en plataforma libre también, con nuestro propio servidor, que bueno, en este caso el activista Iván Tercero nos ayudó a gestionar. Entonces estamos un poco trabajando varias líneas, pero nuestro interés no es este interés duro de decir, aquí se hace la innovación tecnológica, y aquí está todo el aparataje que van a ser las nuevas líneas de trabajo en tecnología, no, más bien es un trabajo que tiene que ver con ciertos ejercicios de cierre de brecha digital y de colaboración. Ok, gracias.